Ayúdame a aguantar las ganas que traigo de ti Porque no quiero ver mañana mis labios sin ti Se nota desde lejos que quieres bailar Servida de mi cuerpo tú quieres sudar Quien necesita de permiso para probar el paraíso Sé que hay más de uno rendido a tus pies Y que varios mueren por tener tu piel tan linda Prohibida Esto queda entre dos Vamos a llegar al cielo, pensarnos, tocarnos Me encantan tus labios mojados Pidiendo más y más y más Esto queda entre dos Con mi lengua vemos tu cuerpo salado Tú y yo sabemos que es algo sagrado Y su gestión, esto se queda entre nosotros dos Vámonos al oscuro Y olvidémonos del mundo Y si lo hacemos mi amor Esto se queda entre nosotros dos Desde aquí siento tu respiro Acercándose a mí Y estas paredes son testigo De lo que siento por ti Si nota desde lejos que quieres bailar Servida de mi cuerpo tú quieres sudar Quien necesita de permiso para probar el paraíso Sé que hay más de uno rendido a tus pies Y que varios mueren por tener tu piel tan linda Prohibida Esto queda entre dos Vamos a llegar al cielo, pensarnos, tocarnos Me encantan tus labios mojados Pidiendo más y más y más Esto queda entre dos Con mi lengua vemos tu cuerpo salado Tú y yo sabemos que es algo sagrado Y su gestión, esto se queda entre nosotros dos Esto se queda entre nosotros dos Esto queda entre dos Vamos a llegar al cielo, besarnos, tocarnos Me encantan tus labios mojados Pidiendo más y más y más Esto queda entre dos Con mi lengua vemos tu cuerpo salado Tú y yo sabemos que es algo sagrado Y su gestión, esto se queda entre nosotros dos Y si lo hacemos mi amor Esto se queda entre nosotros dos Y si lo hacemos mi amor Y si lo hacemos mi amor